La Cámara de Transportistas se reunió en forma privada con Sandra Torres, quien busca la presidencia por el partido UNE, en donde abordaron distintos temas. Los representantes de los transportistas mencionaron que buscan reunirse con los distintos candidatos a la presidencia y alcaldes para expresarles ciertas necesidades para dicho sector. Con la finalidad de encontrar respuestas positivas y que se atiendan a manera de lograr un beneficio para toda la población. En esta oportunidad vivimos con ellos, los señores de UNE, identificando las carencias que hay en infraestructura, en seguridad, en educación, en formación de profesionales para las distintas actividades económicas, especialmente el transporte en nuestro caso, falta de disponibilidad de créditos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Igual vamos a hacer este tipo de ejercicios con otros aspirantes, esperamos ser escuchados y buscar a la larga, especialmente con los que veamos que pueden tener mucho más posibilidad de llegar, las soluciones en el país. El proceso lo vemos como todos los procesos que han habido, esta vez un poco más complicado, digamos, por la cantidad de candidatos, pero obviamente hay una práctica de democracia, lo vemos así, y es normal, digamos, que hemos visto también algunas acciones legales en contra de inscripciones de partidos, hay autoridades responsables y hay instituciones que atender eso y esperamos que se resuelva de la manera que corresponde en base a la ley. Fajardo mencionó que Sandra Torres es la primera candidata en reunirse con ellos, ya que los candidatos aún no les han confirmado su participación para dichas reuniones. No, estamos esperando que nos confirmen, no hay agenda todavía, pero sí estamos en gestiones y estamos escuchando también que algunos de los candidatos ya nos están hablando, probablemente para el resto de lo que falta de febrero y probablemente en el transcurso de marzo. Se trató de hablar con la candidata Sandra Torres al finalizar la reunión para consultarle qué temas importantes, habló con la Cámara de Transportistas, sin embargo, se limitó a decir que no iba a dar declaraciones.